Cuatro tipos bien armados, su acto querían repetir Amacabal a la mala y no te les ibas a ir Ya habían planeado su hazaña y quien lo iba a decir Que al amigo su suerte ese día fue a perseguir Cuatro tipos bien armados, su acto querían repetir Amacabal a la mala y no te les ibas a ir Ya habían planeado su hazaña y quien lo iba a decir Que al amigo su suerte ese día fue a perseguir Amigo arriba las manos y quien las fue a levantar Y después otros hermanos lo vinieron a ayudar Sabíamos de sus hazañas y no vamos a dejar Que sigan más asustando y ni tampoco a amagar Amigo arriba las manos y quien las fue a levantar Y después otros armados lo vinieron a ayudar Sabíamos de sus hazañas y no vamos a dejar Que sigan más amagando y ni tampoco a asustar Cuatro tipos bien armados, su acto querían repetir Amacabal a la mala y no te les ibas a ir Ya habían planeado su hazaña y quien lo iba a decir Que al amigo su suerte ese día fue a perseguir Cuatro tipos bien armados, su acto querían repetir Amacabal a la mala y no te les ibas a ir Ya habían planeado su hazaña y quien lo iba a decir Que al amigo su suerte ese día fue a perseguir Amigo arriba las manos y quien las fue a levantar Y después otros armados lo vinieron a ayudar Y después otros armados lo vinieron a ayudar Sabíamos de sus hazañas y no vamos a dejar Que sigan más asustando y ni tampoco a amagar Amigo arriba las manos y quien las fue a levantar Y después otros armados lo vinieron a ayudar Sabíamos de sus hazañas y no vamos a dejar Que sigan más amagando y ni tampoco a asustar Que sigan más asustando y ni tampoco a amagar